Combinar el licor con el timón jamás deja resultados positivos. El exceso de velocidad con el que se desplazaba el conductor de este vehículo de identidad desconocida, que según testigos manejaba exceso de velocidad y en estado de ebriedad, fue lo que originó que este perdiera el control y fuera a caer al fondo de este cauce de las Américas 3. El hombre venía de norte a sur, y entonces parece que venía en exceso de velocidad, y pues perdió el control, ahí cayó el hombre. Supuestamente dicen que él venía en competencia con una motocicleta. Ah, eso sí no sé, porque lo único que sé es que dice que venía de norte a sur, pero el más parece que aquí se le ponchó la llanta, y ahí el más dice que por capearse eso, porque iba a perder en el poste, fue a la causa más. El irresponsable conductor fue trasladado al distrito 7, mientras autoridades policiales realizan las respectivas investigaciones, con imágenes de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.